vamos a explicar cómo realizar un soundcheck virtual en una mesa de mezclas analógica es decir cómo cargar diferentes pistas digitales desde un DAW desde un programa multipista como Pro Tools, Cubase o Audition en una mesa analógica para poder practicar el procesamiento de señal pues para ello es necesario una interfaz o tarjeta externa como esta en este caso es la Digi003 esta es la tarjeta que he utilizado en muchos vídeos anteriores y que los compañeros me han preguntado cómo podía yo escuchar pistas por separado en una mesa de mezclas analógica pues el secreto está en esta tarjeta externa que es una interfaz Fireware hay otras también con USB que va conectada directamente y vía digital al programa de Pro Tools y que luego tenemos la suerte de que tiene hasta ocho salidas físicas analógicas con conector Jack TRS aquí las tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y por tanto yo puedo sacar por cada Jack TRS de aquí una pista por separado podría por tanto sacar ocho pistas analógicas diferentes ocho instrumentos diferentes que conectaremos a ocho canales de línea de la mesa de mezclas en este caso vamos a utilizar cinco pistas para hacerlo más fácil que van a ser la pista de batería en el canal 1 bajo en el canal 2 guitarra acústica en el canal 3 piano en el canal 4 y voz en el canal 5 por tanto simplemente basta con tomar unos latiguillos cortos de Jack TRS el primero de la salida 1 a la entrada 1 de línea de la mesa de mezclas luego vamos a la salida número 2 que lleva el bajo hasta la entrada de línea de la mesa de mezclas luego la guitarra acústica desde la salida número 3 al canal de línea número 3 de la mesa luego la salida número 4 de la tarjeta externa al canal de línea número 4 que es el piano y por último la voz desde la salida número 5 de la tarjeta a la entrada de línea número 5 de la mesa de mezclas analógica por tanto ya tenemos las conexiones y podemos pasar ya a realizar la configuración del software DAW en este caso Pro Tools pues lo que vamos a hacer lo primero es cargar cinco pistas basta como vemos desde el propio Finder arrastrar los cinco archivos que teníamos a la ventana de edición de Pro Tools ya vemos que se nos ponen directamente se nos cargan cinco pistas y además con el nombre original que tenía el archivo que son acústica, bajo, batería, piano y voz y que ahora procedemos a ordenar vamos a poner arriba del todo la batería que es el canal número 1 vamos a arrastrarla arriba luego pondremos en el canal 2 el bajo luego pondremos la guitarra acústica 3, piano 4 y por último abajo la voz y ahora procedemos a darle una salida física a cada una de estas pistas para poder decirle que salga por las salidas analógicas de la tarjeta si recordamos aquí tenemos en podemos ver que pone ES al lado de cada pista que significa entrada barra salida aquí son las entradas que ahora no las vamos a utilizar y aquí son las salidas y vamos a elegir una salida monofónica coincidente con la tarjeta como teníamos 8 vamos a elegir para seguir la lógica pues hemos conectado la batería en la salida analógica número out 1 por tanto le decimos que salga por la salida número 1 de la tarjeta el bajo por la salida número 2 luego la guitarra acústica por la salida física analógica número 3 el piano por la salida física de la tarjeta el jack trs número 4 y la voz por la salida número 5 por tanto ahora ya podemos darle a play en pro tools y vamos a ajustar la ganancia de entrada de cada uno de esos canales en la mesa de mezclas por ejemplo queremos ajustar la ganancia de la guitarra acústica pues podríamos ir pulsar el botón pfl de canal 3 de la guitarra acústica y empezar a darle ganancia viendo siempre que no sature su señal en el indicador de nivel y que no lo escuchemos distorsionado quitamos el pfl hacemos lo mismo por ejemplo con la batería le damos ganancia canal 1 siempre que no lleguemos a la saturación dejarlo entre zona verde y zona naranja y lo mismo con el resto de canales por ejemplo el bajo pfl le damos ganancia ajustamos quitamos el pfl y así con el resto de instrumentos que ya hemos realizado sería el piano y la voz que como vemos ya teníamos también la ganancia hecha de una toma anterior por tanto ahora ya simplemente podemos subir todos los faders a cero subir el main mix y empezar a realizar la mezcla ya podríamos panoramizar cada canal y realizar la mezcla si nos sobra por ejemplo batería bajar más la batería darle un poquito más a la acústica el piano que es un colchón bajar un poquito más y darle un poquito más de preponderancia por ejemplo a la voz por tanto ya hemos aprendido a realizar un virtual sound check o una reproducción multipista desde un software DAW un digital audio workstation como pro tools en una mesa analógica a través de una interfaz o tarjeta de audio externa y 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